Bueno, pues ya ni modo, ya llegamos ahora sí al final de este programa, Félix. Muchas gracias a todos, mi queridísima Mula. Mula bronca, así es. Fíjense que nos la pasamos bien a todo dar este día. Recuerden, todos sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde. El día de hoy estuvo Los Hijos de Nadie. La coqueta. Gracias, besos mexicales a lo más profundo de tu ser. Julio González presenta al grupo. Ya nos vamos. Ya nos vamos, pero se quédense bailando todo lo que nos queda en el programa con Los Hijos de Nadie. ¡Órale! Échale. Échale, échale, échale.